El exdirector gerente del FMI, Rodrigo Rato, acudió el lunes a declarar al Tribunal de San Fernando de Henares, al este de Madrid, acusado de dirigir en su etapa como banquero un sistema corrupto de desvío de fondos. Rato, de 67 años, está imputado en un caso conocido como el de las tarjetas Black, junto con otros 64 exdirectivos del Banco Caja Madrid y de su entidad sucesora, Bankia. Se les acusa de la apropiación indebida de más de 12 millones de euros entre 2003 y 2012 mediante el uso de tarjetas bancarias opacas con las que sufragaron sin límite ni control fiscal cuantiosos gastos personales. Frente al tribunal se reunieron manifestantes que perdieron sus ahorros en productos tóxicos recomendados por Bankia. Rato fue ministro de Economía del conservador José María Aznar de 1996 a 2004 y dirigió el Fondo Monetario Internacional desde ese año hasta 2007. Su carrera como banquero apenas duró dos años, de 2010 a 2012, pero desembocó en el peor escándalo bancario de la historia de España. El juicio se extenderá hasta diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!